Bueno Gastón, ¿cómo viene saliendo esta historia de volver a correr, de compartir un fin de semana carrera con el viejo? Sí, mirá, qué sé yo, realmente creo que estoy chocho porque corré con mi viejo, estamos el fin de semana, pasamos, pero bueno, hace cinco años que no me subo al auto, todo nuevo, una categoría que es muy competitiva, muy linda, y bueno, todo el fin de semana ayer renegamos con la parte del motor, no había forma de poderlos andar, y bueno, anoche decidimos cambiar el motor y bueno, hoy encontramos, tenemos bien el motor, pero bueno, hay que poner de vuelta a punto el chasis porque cambia todo, ¿viste? Totalmente. Así que bueno, bueno, ahora estamos en los últimos retoques y esperemos tener una buena final, pero bueno, quiero girar, quiero dar vuelta porque ni siquiera pude venir a probar, y bueno, a ver, después de cinco años uno no puede pretender nada, a ver, está muy competitiva la categoría, está muy linda y bueno, bueno, me gusta, me gusta. Gastón, el auto es nuevo, pero lo hizo debutar tu viejo en el pista este auto. Sí, sí, el auto lo compré yo a fin de año, lo terminaron, no me habían terminado a mí el motor, entonces a mi viejo tampoco no le habían terminado el auto, y bueno, decidimos que él corriera la primera con mi auto, y bueno, anduvo muy bien, en la serie venía ganando, y bueno, él fue que hizo un trompo porque bueno, se confió con los frenos, pero ya el auto anda bien, lo que pasa es que bueno, de pasarlo del TC pista al 4000, hay que laburar muy mucho, sí, hay que trabajar muy mucho. Bueno, ¿quién construyó el auto? Mira, el auto, yo cuando lo compré, lo compré todo armado, era del 4000 argentino, el auto lo hizo Aliflaco, y bueno, tuvimos que por supuesto desarmar un montón de cosas para volverlo para atrás porque era del 4000 argentino, nada que ver, ¿viste? Pero bueno, después todas las otras modificaciones lo hizo Horacio Castillo de Chacabuco, que él es el que me atiende el chasis, y bueno, y la parte motorista, lo hace Reggie ahí de la Bulaje, que bueno, estoy enloquecido porque el motor que pusimos anoche, hoy va bárbaro, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿la idea es hacer todo el año? Sí, sí, es seguir haciendo todo el año, y bueno, y hay que probar, hay que probar. Bueno, con tranquilidad, ¿no? Como se ve tomar todo esto. Sí, sí, sí. Felicitaciones, muy buena presentación del auto, y bueno, que salga lo mejor, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y siempre por estar apoyándonos en esto, ¿eh? Gracias.